Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero padre, ¿quieres dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrazados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Un poco más de café. No, gracias.